Nunca vamos a salir de la matriz. Nunca vamos a salir de la matriz. Vamos a hablar de eso. Bueno, nunca vamos a salir de la matriz. Vamos a colocar el teléfono aquí. Grabando hoy qué? 11. No, 12. 12 de mayo del año 2020. ¿Preparados, pues? Vamos a ver ahí. Entonces, vamos a hablar de nunca vamos a salir de la matriz. Nunca digas nunca. ¿Han escuchado eso? Bueno, yo me atrevo a decir que nunca vamos a salir de esta matriz. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia. Porque la gente está muy embelezada en las religiones, en el amor, en el sexo. La gente está muy a gusto en este juego. La gente no quiere saber, la gente no quiere leer. Y me han dicho, después de leer y estudiar y descubriñar, y me di cuenta que la única salida para salir de esta matriz es que todas las personas del mundo, o sea, la mitad, no todas las personas del mundo, pero mínimo la mitad, porque la otra mitad contagia a la otra mitad. Mínimo la mitad debe saber que está dentro de un juego. Cuando toda la persona hace esa mitad, pues regala la otra mitad. Al final todas las tienen que saber que están dentro de un juego, que este mundo no es real, que todos somos programas como Carl Johnson de GTA San Andreas, del juego GTA San Andreas. Cuando todas las personas del mundo sepan esa verdad, la matriz tomará un giro inesperado. Vendrá la profecía de Fátima y la profecía de Albert Fay. Y viene el cataclismo social, que es como una tercera guerra mundial, donde no habrán balas ni bombas atómicas, pero habla de un cataclismo social. Entonces, si habrán balas, perdón, si habrán balas en ese cataclismo social, pero no va a haber bombas atómicas. Entonces, nunca vamos a salir a la matriz, señores, nunca. O sea, después de yo analizar, estudiar, entender la mente humana, no vamos a salir. Eso no. O sea, aunque la matriz tenga dos profecías que anuncien que sí, yo digo que no. Porque, mire, tenía ya como, iba por 90 suscriptores. Pero esto empecé a meterme con Jehová, con las religiones. Bajaron a 57. Entonces, ¿vamos a salir? No, ahí está demostrado que no. ¿Y sabe por qué no vamos a salir? Porque yo soy la única estúpida en el mundo ahorita que sabe esta información, que estamos entre un juego, entre el mundo en el real. Estoy tratando de compartirla desde el año de noviembre de 2019. Estoy tratando de compartirla y no he podido. Tratado por WhatsApp, no me parás de una. Por YouTube tenía otra cuenta antes de esta, me la bloquearon. Por España y por estar diciendo cosas que no. Y YouTube lo han modificado tanto que ya tú no puedes expresar. Por Facebook tenía otras cuentas, cuatro, tres cuentas más, con nombre diferente, foto diferente. También la detectaron y la bloquearon por compartir la misma información. Solo me queda una sola. Y allí publico y publico y cargo este video y nada. Entonces, ahora estoy con ustedes. Ya iba por 90 suscriptores, prestos y empecé a meterme con las religiones. La gente se salve con esas creencias. Entonces, si esto de salvar al mundo depende de mí, están todos, miren, muertos. ¿Por qué? Porque yo no tengo dinero, yo no tengo medios de comunicación, yo no tengo alcance informativo. Entonces, si es por mí, a esperar que esta información llegue a todas las personas del mundo. Pelaron bola, bórrenlo, estamos fritos. Porque yo no tengo esa capacidad. No tengo ese alcance. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si depende de mí, no vamos a salir. Ya, me quedó claro, no vamos a salir. Porque esta información es muy compleja y la gente no está interesada. Hay que leer, entender y si no quiere leer, pues dejarse llevar por los videos que están ahí en el canal. Entonces, fracasamos. Fracaso yo y fracasan ustedes. Entonces, no vamos a poder salir. Yo les digo, no, no. No porque lo que han hecho los draconianos, el engaño que ellos han hecho es perfecto. Perfecto. Quédale un aplauso. Llevan miles de años y lo lograron. La humanidad no es pertinente. Aunque la matriz diga que sí. Porque la matriz supuestamente estamos en el año 2020. Y la matriz afirmó que el Papa Benedicto era el último Papa. Cuando el Papa Benedicto ganó en el 2016, todo el mundo empezó a gritar, es el último Papa, es el último Papa, porque las profecías de Malaquía llegan hasta él. Llegan hasta Benedicto. Tres años después, 2017, 18 y 19, por ahí en el 2018 y 19, no me acuerdo, lo cambian. Se va de retiro dentro del Vaticano. Y queda el Papa Francisco. Entonces, el otro no se retiró, el otro no murió. Todos los papas han muerto en el poder. Y a este lo cambian. Y ahorita que el Papa Francisco dijo que todos los hombres iban a poder ser cura, salió el Papa Benedicto y dijo que no, que no aceptaba eso. Que hombre casado no podía ser cura. Y que no iba a firmar un libro donde decretaban eso. Entonces, el carajo todavía manda, está ahí tras la bambalina, pero manda. Entonces, las profecías llegan hasta ese ser, hasta ese draconiano que está incorporado en el cuerpo del Papa Benedicto. Toda la Iglesia Católica le ha servido a los draconianos por más de dos mil años para mantenerlos engañados. Y ahorita que salimos del yugo, la Iglesia Católica, pues caímos bajo el yugo de la élite, del dinero. La élite nos controla, y controla a los pobres, controla a los esclavos. Entonces, las profecías llegan hasta ese ser. Cuando ese ser muera, diga usted si acabó la profecía, no se cumplió, pero ese ser está vivo. Las profecías llegan hasta ahí. Y hay un ser, te buscan en internet, las cartas de Albert Pai. Pai se escribe P-I-K-D-K-I-L-O-I-E. Se pronuncia P-I-K-I, se escribe P-I-K-I y se pronuncia Pai. Él, él, ese, él, él logra visualizar. Dice que él era un mazón de grado 33 del año 1800. Hace 200 años que él vio esto. Pero cuando los mazones eran buenos, cuando era aquella, aquella vieja escuela que era buena. Porque eso ya hoy cambió. Ya eso se, lo dañaron, lo que allí había escrito lo dañaron, lo ocultaron, y solo dejar una creencia, porque la gente esté ahí de creyente y como ves, nunca aprenda nada. Entonces ese ser, Albert Pai, en el año 1800, por ahí, él vio el futuro. Y en ese futuro él vio al final de la madre, pero ya al finalcito, él vio el cataclismo social, donde se formaba la tercera guerra, pero no era una tercera guerra nuclear, sino una tercera guerra de cataclismo social, donde se iba a involucrar la sociedad. Dice que se involucra la sociedad, que el Islam, el musulmán, todas esas religiones entrarían en conflicto y que otras, como Estados Unidos, China y Rusia, tenían que intervenir, o sea, tenían que meterse en aquellas creencias del pueblo de los países hebreos, de ese pueblo hebreo, y que se perderían, que se acabaría con el cristianismo, con el Islam, que las personas descubrirían la verdadera luz de Lucifer, que él se acabaría con las religiones, que lo que había era un ateísmo al final, había puros ateos, y que acabarían con las élites, que nosotros acabaríamos con las élites, y bueno, ahí nace usted. Y la profecía de Fátima habla de la caída de la iglesia católica, que la humanidad quemará a las iglesias católicas al final, y acabarán con los papas, matarán los papas, matarán morres, matarán curas, y quemarán todas las iglesias a nivel mundial y echan humo así para arriba. Entonces, están esas dos profecías que dicen que sí, que la humanidad despierta. Entonces, no sé si es este año, es el otro, es el próximo, y si cuando muere ese cucho, cuando muere el Papa Benedicto, por si usted diga, no se cumplió nada, esto es falso. O ese chance que nos habían dado, porque me han dicho para este año 2020, que han mandado una programación del mundo real a este año 2020, oye, tienen derecho, estamos entre una computadora, por lo tanto, los comandos originales los están en el mundo real y en el primer juego. Entonces, que ellos han mandado una programación para decir la humanidad despierta este año 2020. Entonces, si no, este año será el otro, hasta que viva el cuchito ese, tal vez que el Papa Benedicto. Entonces, ¿cuánto tiempo más tiene que vivir ese señor para que se cumplan las profecías? Entonces, la matriz dice que sí, que despertaremos. Entonces, donde yo digo, la matriz me da una oportunidad, un chance, pero yo analizando digo que no, digo que no, que la humanidad no despierta, no despierta. O sea, si es por mí, miren, yo no tengo ese alcance. O sea, están fritos. ¿Quién me releva? No he visto a nadie relevándolo. Si todos, aunque mínimo las 50 personas que tengo ahí, se ponen a hacer esto, a entender esto, a compartirlo, pues bueno, algo es algo. O sea, lo importante sería como repetir esta información en YouTube, en Facebook. Estamos entre un juego, el juego sería un juego universal, este mundo no es real, estamos entre un segundo juego, o sea, repetir esta información para que la gente la consiga y empiece a hacer cuenta. O mi única oportunidad y chance, o sea, yo hago estos videos y creo estos canales en YouTube y sigo insistiendo y perdiendo mi tiempo, porque ese digo, está perdiendo el tiempo. y lo sigo haciendo, es para tener un chance, un golpe de suerte, esa suerte que nunca he tenido, pum, conseguirme con unos científicos de esos que están hablando que estamos entre un juego y que tenga más capacidad. o conseguirme con un youtubero, como el de Mundo Esconocido, Rimmel35, y otros que conozco que manejan bastantes millones de audiencias, sobre todo, donde ellos logran entender esto, verlo, hacer videos, y que ellos despierten a miles, pues son miles, pues serán a más miles. Si lo hago por esa extraña y estúpida sensación en la matriz de un golpe de suerte, porque no veo otra. Si es por ustedes, no tengo chance. Entonces lo hago con esa estúpida y extraña sensación de un golpe de suerte. Entonces, seguiré esperando ese golpe de suerte. Entonces, por eso yo me di cuenta, yo entiendo este juego universal, lo entiendo completamente, lo puedo visualizar, entender, y puedo entenderlo a ustedes y me dé cuenta que no, no vamos a despertar, no van a salir. Porque tienen que leer. Si no quieren leer, pues bueno, me van a ser llevados. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos basamos en esto? Porque la comunidad científica está diciendo que estamos entre un juego. Muchos científicos han despertado y se han dado cuenta que estamos entre un juego. Debido a que las partículas de nuestra realidad se comportan igual a un videojuego. Y tengo que repetir esto porque hay personas que pueden ver este video por primera vez y no van a entender de qué coño estoy hablando. Entonces la comunidad científica, los científicos están diciendo que estamos entre un juego. ¿Por qué? Porque las partículas, cuando ellos se enfocaron a estudiarlas, se epicelean sobre un fondo negro. Ese fondo negro es el final de la masa. Que cuando uno ve, cuando tú estás viendo tu celular, las partículas forman el celular. Pero cuando no lo estás viendo, está la masa de forma. Por eso Albert Einstein dijo, no me gustaría pensar que cuando no miro la luna, no está. O sea, cuando no miramos algo, no está. Solo se carga cuando la miramos. Nuestra realidad, los científicos están diciendo que cargan igual a un videojuego. Se conjuga un videojuego. Bueno, a medida que vamos avanzando, la realidad cae. Eso mismo pasa en esta realidad. Entonces, la comunidad científica está afirmando que estamos entre un juego, que este mundo no es real. Pero ellos no saben de qué se trata el juego. Entonces nosotros, el año pasado, conseguimos los archivos que hablan del juego. Esos archivos son los siguientes. Son estos. Las cuatro razas estelares humanoides, paros, felinos, reptiles, aportando a la genética del humano terrestre. Los orígenes liranos, digo, perdón, la constelación de lira y los orígenes humanos. Biblioteca Pleiades. O sea, hay internet con lo que hacen. Las cuatro razas estelares originarias. Busca en internet y le va a ser. Este otro archivo. Raza reptil, raza estelares. Eso habla del juego universal, de la morfología, de la característica de los jugadores. Todo lo que usted llama de traterrestres, son traterrestres. Son compañeros de juego. Entonces, vamos por aquí. Usted busca en internet la opción de imágenes. Los carios, razas estelares, siniestro y terrorífico. En la opción de imágenes. Le va a salir esta imagen, la va a reconocer y va a leer este archivo. Esas otras imágenes que salen ahí hablan del juego universal. Todas esas imágenes de humanos con rasgos de animales están hablando del juego universal y el juego de integración de polaridad. ¿Y qué pasa? Esos archivos comienzan. Cuando usted está leyendo este, le dice que para mayor información ve las tres tierras. Y ese archivo es este. Los tres grandes, Primentos, Tierra, Biblioteca, Pleiades. Y luego aquí hay un link que dice los carios. Usted le da y lo manda a otro archivo. Que se llama Razas Universales, Biblioteca, Pleiades. Así lo va a buscar en internet. Y luego este archivo, hay más información. Ella ve una nunaca, Biblioteca, Pleiades. Entonces, ¿qué pasa? Y este otro archivo. Ay, tengo que hacer un video sobre esto. Los orígenes en el Irano, la Gran Hermandad Blanca. ¿Qué pasa? Señora, este archivo es importante. Yo, antes de conseguir este archivo, yo cuando leí todos los demás archivos, pues me hicieron pensar que los liranos se fueron a la cuarta dimensión. O sea, me mojonearon así en los archivos. Que se fueron a la cuarta dimensión, que no saben qué pasó con ellos. Y que ellos se elevaron a otra dimensión. Y nosotros quedamos bajo esta tercera. Y que ellos no sabían quién nos habían creado. Al final no explicaban quién nos creó. Cuando yo leí este archivo, aquí explico todo. Y explica. Somos los mismos. Somos la misma familia. Los liranos, los de la constelación de Orión, la Osa Mayor, todos esos alrededores. Que son los mismos. Somos la gran familia. Somos los mismos. Y que ellos son los mismos. Y que los liranos terminaron, los draconianos terminaron invadiendo a los liranos. Y que los liranos, entonces uno entiende que los liranos no se fueron a ninguna cuarta dimensión. Que la constelación de Lira fue invadida. Y unos liranos huyeron y fue invadida. Y entonces ahí se caen las cuartas dimensiones, las quintas, las sextas y las sete. Entonces este archivo te aclara mucho. Este archivo fue dejado para las élites. Más que todo para las élites judías. Para las élites a nivel mundial. Se lo están dejando a ellos. Cuando usted lee este archivo, le da la información que se la están dando a otra persona. Y que la están disfrazando de ese mundo espiritual. Y que se la están dejando a ellos. No es para nosotros. Entonces cuando usted la lee, tiene que entender que se la están dando a ellos. Y le están aclarando varios puntos de la información. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezamos a descubrir la matriz, los juegos universales, la matriz metió esto. Metió la santa Biblia. Y ahí es donde no hay salida a la matriz. ¿Por qué? Porque aquí la matriz en el Antiguo Testamento habla de Jehová. Y el Nuevo Testamento es sobre Jesús. Y Jesús fue un carajo normal, humano. Con un ADN diferente para que él pudiera despertar y compartir la información. La misma que estoy diciendo yo que estamos entre un cuerpo. Entonces el Nuevo Testamento lo disfrazaron. Porque han existido 12 Mesías a través de la historia. Desde Oro, que fue el primer Mesías, nació de una virgen, murió a los 33 años, fue crucificado, tuvo apóstoles. Buda también, nació de una virgen, tuvo apóstoles, fue crucificado a los 13 años. El mismo cuento de Jesús. Hubo Titi de la época Grecia. Han existido 12. Hasta llegar a Jesús. Nació de una virgen, murió. El mismo cuento chino. Entonces, y los otros 12 Mesías, ¿por qué no seguir adorando los otros 12 Mesías que han existido? Entonces cambiaron el mismo cuento de Jesús. Crearon la misma historia de antes. Engañaron a la población. Y el Antiguo Testamento, si es claro lo que habla de Jehová. Jehová también le dejó esto, no a nosotros. Se los dejó a las élites. A la élite judía. Se los dejó a ellos porque ellos supieran de dónde los había sacado y a dónde los había llevado y cómo los había llevado hasta Judá, hasta Israel. Entonces, esto no lo dejó a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre, en la Antigua Mesopotamia, 10 personas sabían leer y eso dominaba en el pueblo. Las élites buscaban un grupito para enseñarles a leer y escribir y ese grupito lo demás. En el Antiguo Egipto, lo mismo. Un grupito sabía leer y eso dominaba en los demás. Y eso debió haber sido hasta el día de hoy. Y hasta hace 50 años las mujeres no tenían el derecho a eso. Hasta hace 50 años no todos tenían el derecho a estudiar, leer y escribir. Pues eso debió haber sido hasta el día de hoy. Ese monopolio debió haber sido así. Y eso se salió de control y nosotros tuvimos acceso a esta información. Por lo tanto, esta información no la dio a nosotros. Y cuando usted lleva esto a la matriz, que estamos entre una matriz, un juego universal, que estamos entre una computadora y que Jehová tiene el 3% de esa programación que está sobre nosotros, entonces todo cabe entre una computadora, que los muertos despertarán, que al final no moriremos, que buscaremos la muerte y no la conseguiremos, o sea, todo cabe. Todas esas figuras que vio Ezequiel son esos jugadores de prototipos animales, entonces todo eso cabe. Entonces cuando los juegos universales metieron a Jehová, metieron la Biblia, porque todos estos archivos lo hablan, entonces cuando metieron a Jehová, se cae, se cae la salida de la matriz. ¿Por qué? Porque la humanidad no va a aceptar eso. La humanidad no va a aceptar que lo que ellos adoran, la Virgen María, todas esas vírgenes, son representaciones de drastonianos. Entonces la humanidad no va a aceptar eso, la humanidad no va a aceptar que Dios es su verdugo. Como la Biblia Espíritu le explica que Dios creó la tierra y que nos creó a nosotros, que Él es nuestro Dios, que está donde no se sabe. Entonces la gente no quiere salir de ese engaño. Y ahorita que estamos en una pandemia y que van a seguir saliendo virus y enfermedades, la gente va a seguir aferrada. Entonces, ¿cómo le hacemos entender esto? No vamos a salir donde yo analizo que no salimos de esta matriz. No, no se puede. No se puede luchar contra eso que ellos han creado por miles de años, esa manipulación, esa creencia. Entonces, es el cuento perfecto. O sea, ¿cómo tú desenmascaras a esos seres? ¿Cómo tú lo haces? Si la gente no estudia, la gente es ignorante, la comunidad científica está diciendo que estamos entre un juego y... ¡Ay, sí, están locos! ¿Qué dice la gente? ¡Están locos! Tanto estudió y los volvió locos. No, señor, entonces, ¿qué oportunidad, qué chispa esperamos en esta matriz para despertar? No la hay. No la hay porque la matriz, la matriz, estos archivos involucran a Jehová. Involucran que cuando ellos entraron al segundo juego, un ser que entró en cuerpo etérico, tomó cuerpo de serpiente alada. Y ese ser de serpiente alada se llama Cobasar. Y dice que Cobasar descargó a Jehová, 70 jugadores. Entre los 70 jugadores viene Jehová. Jehová luego se revela contra Cobasar y crea un imperio. Él se pasa de prototipo humanoide a prototipo draconiano. Invade la constelación de Orión, invade la constelación de Lyra, trae un matrimonio con acera. Se reproducen tratos draconianos en la constelación de Lyra que también está invadiéndola. Eso duró miles de años. Y después llegan aquí a la Tierra y nos invaden. Y él, en vez de explicarnos la situación, se hizo pasar por Dios. Creó un libro donde dice que él creó la Tierra y nos creó a nosotros. O sea, ¿cómo lo desenmascaramos y le decimos a las personas que no fue así? Que él no nos creó y que él no creó la Tierra. Que él miente y que la Biblia miente. Porque los archivos del juego están diciendo que fue los creadores del juego universal que crearon el planeta Tierra, crearon a los jugadores, que no fueron Dios, que no es Dios, que es la programación. La teoría de Unaki se acercó. Se acercó un poquito más a esa realidad, pero la teoría de Unaki es mentira, también se cae. Fueron ellos mismos en el pasado que llegaron y dieron más verdades. Después se actualizaron, dieron mierda. Para la próxima vamos a meterle más espiritualidad a esta cosa. No seamos tan directos. Y acabaron con eso y vino la otra nueva matriz. Entonces, vayan entendiendo esto. Entonces, entendiendo esto, no. La humanidad no va a aceptar, no va a despertar. Al menos que pase un milagro, no sé, que se caiga el domo por sí solo. Y eso no va a suceder. Nosotros tenemos que acabar con ese domo. Entonces, por eso le digo que no saldremos a esta matriz. Siendo realistas y siendo por mí mis capacidades, no saldrán. Un golpe de suerte, seguiremos esperando ese golpe de suerte. Entonces, no, la humanidad no va a aceptar esto. La humanidad no va a aceptar que estamos entre un juego y que Dios es su verdura. Al menos que, no sé, no sé, algo extraño, pero lo dudo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Estamos fritos, estamos fregados. Así es por mí. Mire, el año pasado, una empresaria llamada Erin Valente. Voy a hacer un video sobre ella. Ella es de Estados Unidos, cerca de San Paulo, algo que llaman así. Ella descubre, ella fue a una reunión y no sé quién le sopló en esa reunión. Después que ella salió de ahí, se consiguió con alguien. Esa persona le explicó todo esto. Que estaba entre un juego. Pero estas personas que están en las élites, todos estos empresarios, los tienen muy supervisados y chequeados. Y ella, ella el lunes, el lunes, ella dice que no puede, un lunes, desde el año pasado, tengo ese video. Ella el lunes dice que no consigue su carro. Que su programa, su... Ella va el sábado a esa reunión. El lunes, llama a sus familiares y les dice que no consigue el carro. Que sus pensamientos están como desconectados. O sea, se le olvidó que estaba dentro de la... Se le olvidó donde dejó el carro. El miércoles, ella llama a sus familiares y le dice que también estamos entre una matriz, entre un juego. Que todo usted es un experimento. Es lo que han dicho los familiares. Fíjense a qué más dios. Y del miércoles, ya no saben más nada de ella. Y el sábado la consiguen muerta. ¿Por qué matan a estas personas? Porque donde esta mujer, una de ellas es una empresaria de empresa de tecnología. Donde esta mujer salga a dar una rueda de prensa. Así, ¡boom! Como yo me la imagino y como yo deseara. Que le llegue a miles de millones de personas. Ella acaba con la matriz. Esa información corre ese día a nivel mundial. Entonces, por eso los matan, la mataron. Pero no me matan a mí porque, bueno, yo estoy aquí bajo perfil. Aquí tratando, tratando de despertarlo. Y que vaya, saben que no voy a lograr nada. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Matan a una persona que sí tiene poder. Y me dejan a mí como que sufriendo con esta información. Entonces, yo lamentablemente les digo que nunca vamos a servir a esta matriz. Aunque la matriz diga que sí, yo digo que no. No, de verdad que no. No les voy a dar esperanza ni nada. ¿Por qué no? Cuando la matriz metió la creencia y metió a Dios, nos caímos, se cayó. ¿Cómo? ¿Cómo tú haces despertar la humanidad? ¿Cómo tú les enseñas el engaño? ¿Cómo? Con los archivos. Si no quieren creer en eso, prefieren seguir creyendo en ese Dios que está quien sabe a dónde. Y que por ahí ellos les piden un milagro y Él les lanza limón. Entonces, eso es lo que pasa. Estamos dentro de un juego. Este mundo no es real. Todos somos programas igual que Carl Johnson, este a San Andrea. O sea, mírenme. Mi cerebro ve esto. Pero si pudiera verme, soy puros programas, puro código binario. Cero uno, como mostró la película La Matriz. Y nuestro cerebro patalea. Yo cuando miro aquí tantas personas en la calle, digo, ¿cómo es posible que estemos dentro de un juego? Pero sí. Entonces, imagínense la tecnología que hay aquí para crear esta realidad 3D y este engaño. Imagínense la tecnología que hay en el mundo real. Imagínense lo que nos estamos perdiendo. Imagínense. Hay de todo, señores. Ya hay portales, carros voladores desde hace rato. Ya aparecía esta persona en el mundo real, vuelan. Entonces, no le hace falta carros voladores. Entonces, nos estamos perdiendo de algo. ¿Saben qué hemos descubierto? Bueno, que este es el primer juego. Este es el segundo juego. Digo, perdón. Este es el mundo real. Este es el primer juego. Este es el segundo juego. Nosotros entramos entre el segundo juego. Cuando entramos al segundo juego, se nos olvidó que estaba en otro juego. Y cuando llegaron otras personas, lo que llegaron fue, cuando llegaron los draconianos, en vez de explicarnos la situación, lo que hicieron fue invadirnos, cambiaron ese prototipo de jugadores monos a jugadores humanos. Y desde entonces la estamos adorando. Entonces, nosotros tenemos que salir de este segundo juego al primer juego, salir al mundo real. Entonces, ¿cómo se hace eso? La matriz tiene dos afirmaciones, dos profecías que dicen que sí. Entonces, cuando tú metes las religiones, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Entonces, no vamos a salir, señores. Si es por mí, si es por la mentalidad humana, no. No sé qué giro tomará la matriz para desfirmar que Albert Pai dio ese final de la matriz, ese cataclismo social. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. Seguir bajo este yugo, bajo este dominio, bajo esta ignorancia. Vamos a ver por cuánto va el video. El video va por 26. Ese es mi canal de YouTube, Descubran el coronavirus. Ese es mi otro canal, que se llama Juego Universal Matriz. Y este es mi número de teléfono Venezuela. Y, perdón, el día de Más 57 es de Colombia. Ahorita estoy en Colombia. Cuando me vaya para Venezuela, pues el Más 58. Y un canal de Telegram, que ahora me estoy metiendo con Telegram, ya que permite más suscriptores. Pero si nadie tiene Telegram, pues bueno, vean cómo funciona esto. Entonces, vamos a seguir aquí hablando pendejadas. Yo a veces me digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué pierdes el tiempo? Porque tengo esa extraña sensación, esa misión, que tengo que hacerla. El día que me pidan cuentas, pues digo, lo hice, lo intenté. Pero, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba de un pobre niño? Y de alguien que nadie lo releva. Entonces, estamos fritos. Si es por mí, si es por ustedes que no hacen nada, pues estamos fritos. Aquí seguiremos. Y entonces, ¿por qué han habido tantos movimientos ahorita de ovnis? De ovnis que han salido de los lagos, de los mares, de los vulcanes, de que han visto en el Pentágono. Movimientos de naves, dames, nodrizas y ovnis. ¿Por qué? Porque tengo información que ahorita, a los jugadores de aquí afuera, nosotros estamos dentro de este cuadrito. ¿Ustedes ven este cuadrito que está aquí? Nosotros estamos aquí. Entonces, al parecer, Jehová también tiene planeado viajar a través de portales al primer juego. Ir a la planta donde están los comandos del segundo juego. Resetear el segundo juego. Así, concierra la puerta que empezó la matria a joder. Ir a donde están las plantas, donde están los comandos del segundo juego. Y resetear el segundo juego. Para que todos los jugadores de aquí se les olviden que están dentro de un juego y hacerles la misma jugarreta que le hicieron a nosotros. Entonces, estos jugadores están en conflicto con esto. Por el imperio que quiere seguir expandiendo y creando. Y si se puede, pues portamos entre un juego. Si este fuera el mundo real, pues no. Portamos entre un juego y se puede viajar por portales entre un juego. Entonces, al parecer, para el año 2020 le han dado la orden a todos. De esta raya para abajo, ¿la ven? Es el segundo juego. De esta raya para abajo es el segundo juego. Y le han dado la orden a todos los jugadores, después de este cuadrito, que está en lo que ha invadido el draconiano Jehová. Le han dado la orden a todo esto aquí de atacar. Por primera vez en miles de años le han dado la orden a todos de atacar. Entonces, ellos ahorita están, al parecer, están en guerra con los otros jugadores de aquí afuera. Entonces, por eso es el movimiento de ovni que se han visto. Que ellos están sacando esas naves. Entonces, ellos entran con guerra y con todos los jugadores. Esta es la constelación de Lira. La constelación de Orión, perdón. Esta es la constelación de Lira. La Ría Láctea y la Pleiade. Yo estaba meditando con los Pleiade. Pero a medida que he leído, me he dado cuenta que ella también ha caído bajo esa invasión. Entonces, ¿a quién le pido ayuda? ¿Con quién medito? ¿Con quién trato de canalizar una ayuda? Ya como que... Entonces, ellos entran en guerra con todos los jugadores de aquí afuera y por eso es poco en movimiento. Y entonces, si no pasa nada, llegamos al 2021 y no pasó nada, pues perdieron. Otra vez más. Porque nosotros somos rehenes aquí dentro de este juego. Porque donde ellos lleguen a desconectar el segundo juego, a reiniciarlos, y sacan los jugadores que sí pueden salir y nosotros no. Porque nosotros estamos bajo ese yugo. Entonces, nos matan a los draconianos y nos matan a nosotros. Reinician el segundo juego. Porque todos nosotros morimos en este juego y morimos en el mundo real. Esta es la otra salida de nosotros. Pero ellos siguen, las personas del mundo real, y con ayuda de los primeros juegos, y los jugadores del segundo juego, siguen jugando con la computadora a ver cómo nos liberan. Cómo hacen caer este imperio a los draconeados. Entonces, todo ese movimiento de ovnis que ustedes han visto es por esa pelea que se está afirmando. Si llegamos al 2021, pues perdieron. No sé qué más van a hacer. Entonces, todo ese movimiento de ovnis también puede causar ella, los ovnis, las naves, funcionan con energía nuclear, con radiación. Y esa radiación se proyecta a varios kilómetros de esas naves. Y esa radiación fue la que está generando ese virus. Esa radiación puede causar lo que está causando el virus, ese coronavirus, y le puede estar echando la culpa a ese virus. Para no decirle a la población que es el movimiento de esas naves. Entonces, ese puede ser el engaño que han creado. Porque cuando usted lee este archivo, La Origenes de Lirano, hablan que cuando Moisés en el monte Sinaí, cuando allá en el monte Sinaí vio la zarza esa que se ardía, que él recibió radiación. Y esa radiación lo hizo envejecer un poco. Pero como él tenía sangre draconiana, que él no le afectó. Entonces, allí hablan de la radiación. Y sí. Entonces, vaya usted sabiendo esto. Entonces, bueno, si no pasa nada, lo que soy yo, voy a hacer lo siguiente. Yo antes de saber estos archivos del Juego Universal, voy a andar sospechando que algo malo había. Algo no cuadraba bien. Entonces yo dije, cuando yo muera, y mi alma quede libre del cuerpo, yo voy a correr. Así tiene un cuarto blanco, yo voy a correr por cualquier punto. Corra como alma que llevaba el diablo. Iba a vagar por la matriz. Iba a vagar los años que fueran necesarios. Y cuando la matriz se acabara, pues yo salía. No iba a volver a reencarnar. No iba a volver. Entonces, ahora que sé que estoy dentro de un juego, estoy en plan B. Ya sé lo que tengo que hacer. Como me han dicho que esta es la tercera vez que yo estoy despertando a los seres humanos. Y como veo que no lo voy a lograr, que voy a perder y que nunca más he de esta matriz. Entonces, cuando yo muera, yo voy a buscar después de muerta, con el alma, solo ya con el alma. Voy a buscar dentro de esta matriz una fuente, algo que acabe el alma. Entonces, voy a destruir ese alma. Por lo tanto...